Ustedes, ¿les van a dar a Guinaldo los jubilados? Y les van a decir que no. Y pregúntenle a los que van a votar al Partido Nacional y al Frente Amplio, ¿ustedes van a seguir con el impuesto al trabajo, el IRPF? Y les van a decir que sí, nosotros no. No, 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 no. Trabaja más, es el que tenemos que cuidar y no lo podemos castigar con impuestos. Pregúntenles en la comparación si van a habilitar un IMAE en el norte para atender en la salud a la gente del interior y les van a decir que no. Y si le dicen que sí, díganle, ¿y por qué te tomaste 5 años, 10 años sin hacerlo? Pregúntenle y pídanle que comparen, que eso es lo más importante, que comparen y que después decidan. Que se forme la opinión previamente, sin preconceptos, que lo piensen. Que piensen realmente quién puede trabajar para devolverle al Uruguay la paz y la tranquilidad que hemos perdido, la educación que nos merecemos. Y que después de comparar, vayan y voten. Van a ver que nos van a acompañar. Esto es contra nadie. Nosotros queremos al Uruguay unido. Pero también queremos en esta campaña electoral con nuestras armas, la de recorrerlo, la de andar, la de prepararnos, la de luchar, la de llevar la lista, la de andar por todo el país. Queremos tener nuestra chance. Yo quiero ser el Vicepresidente de la República y voy a pelear hasta el final para lograrlo. No contra nadie. No es contra nadie. Es a favor de lo que creo, de lo que estoy convencido y de lo que estoy seguro que pueda suceder para mi país. Y eso no está mal. Y la voy a pelear y la voy a luchar hasta que se cierre cada urna de todo este Uruguay, creyendo que podemos y creyendo que vamos a llegar. Eso lo vamos a hacer a favor de nuestro país, a favor de nuestros departamentos, a favor de todo lo que hemos hecho en estos más de 100 días, a falta de 8 días. Quiero agradecer a la familia, porque la mía hoy está lejos y sé lo que significa estar lejos y sé lo que significa el esfuerzo para la familia. a la familia, esto les agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes saben que mi vida política ha sido siempre en repecho. Seguro a mí no me regalaron nada, todo lo contrario, creo que me cobraron todo y algo más todavía. Y cada vez que he llegado aquí me han llenado de energía. Han encendido la fuerza, han encendido la llama esa que se repartió, que se propagó por todo el Uruguay y con este crecimiento nos va a llevar a definir la elección, a estar en el balotaje. Por eso muchas gracias y vamos a ganar. Gracias a todos los que nos están ayudando en toda esta campaña. Gracias a todos los que están recorriendo todo el departamento. Nosotros ahora vamos camino a Paisandú, mañana nos espera una caravana en Montevideo, cierren las piedras, el lunes en Trinidad, cerrar San José, después Maldonado, Colonia, Montevideo. Nos esperan varios kilómetros, varios días, varios cierres de campaña. Gracias, mi salto querido. Gracias por recorrer cada barrio, gracias por recorrer cada puerta, gracias, Lista 1, gracias Lista 1, histórica Lista 1, gracias a la Lista 100, gracias a la Lista 115, gracias a todos y cada uno de todos los dirigentes que con orgullo en cada barrio y en cada lincón del departamento levanta la bandera de Vamos Alto, del Partido Colorado y de cada uno de todos ustedes. Gracias a mi familia, que siempre está ahí. Y el recuerdo al viejo que hace 5 años estaba ahí y que ahora seguramente me estará dando mucha fuerza y me tiendo como loco para que esto termine de la mejor manera posible. Gracias a los amigos de la vida, gracias a todos, les pido que en estos 8 días ganemos en salto. Les pido que ganemos en salto. Que ganar en salto es fundamental para ir al balotage. Valoramos, ya no sé con qué palabras decirle una y mil veces, muchísimas gracias. Salto, a luchar, a ganar. Gracias al salto, una vez más. Nos vamos con el corazón rebosante. Que esta antorcha que siempre se prende en el litoral, que esta antorcha que se prende, se enciende en el litoral en salto, llegue a cada rincón, a cada pueblo, a cada barrio de salto, a cada pueblo, a cada barrio del Uruguay y nos lleve al triunfo todos juntos. Ayúdenos. Ganemos en salto. Ayúdenos. Que ganamos en el país. Ganemos en salto. Ayúdenos. Y ganamos en el país. Gracias. Gracias. Viva el partido Colorado. Viva. Viva Salto. Viva Salto. A ganar. A ganar. Fuerte, fuerte. Esos aplausos. Vamos. Aquí está la fórmula ganadora. El 26 gana el partido Colorado. ¡Viva Salto! 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 ¡Arriba esa bandera! ¡Bien arriba! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Germán! ¡Gracias! ¡Gracias por estar compartiendo esta noche el cierre de campaña! ¡Lo despedimos a Germán! ¡Se va la gira! ¡Lo reencontraremos el 26 a la noche con la victoria! ¡Señores, señores, quédense! ¡Saluden al presidente! ¡Saluden a Luis! ¡Arriba las banderas! ¡Este Germán! ¡Ahí está Pedro! ¡Demostremosle calor! ¡Esto es alto! ¡Alto! ¡Que sientan que están en salto! ¡En salto gana el Partido Colorado! ¡Suestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más y más aplausos! ¡Se va la fórmula que va a hacernos vivir mejor! ¡Se va la fórmula que nos va a tratar como merecemos! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba salto! ¡Vamos a vivir el paz! ¡Sigue a la baja! ¡Vamos! ¡El último! ¡Arriba las banderas! ¡Vamos! ¡Vamos que se van! ¡Vamos! ¡Vamos a despedirlos! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias Pedro! ¡Gracias Germán! ¡Y el 26! ¡A ganar! ¡Pero antes! ¡A buscar cada uno un voto más! ¡Estamos cerca! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Me quiero quedar toda la noche aquí! ¡Cierra Fabricio Capó este acto! ¡Les agradecemos a todos haber venido! ¡La fórmula presidencial se despide! ¡Con el aplauso y las banderas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos salto! ¡Vamos! ¡Salto bota al salteño! ¡Vamos Fabricio! ¡Chao! ¡Arriba salto! ¡Qué más como va el batucado! ¡La batucada! ¡Gracias! ¡Con que armar y cortenlo! ¡Ahí no va! ¡Vamos! 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 ¡ convirtanlo! ¡Vamos! ¡Arriba la bandera! ¡Dale! Bailando Tu cuerpo y el río Llejando al vacío Se huye rebajando Bailando Bailando Es broma, es brota Que se viene, dale Con tu física y tu física En mi paragonia Ya no puedo más Ya no puedo más Con ese gran odio Con la vacía Con tu piel se pierda Ya no puedo más Que flote, vamos Quiero estar contigo Quisir contigo Bailar contigo Uno, dos, tres, cuatro Ahí está tu boca Quiero estar contigo Que cante, cante ¿Dónde está la gente De Germán y de Pedro? Vamos alto, vamos alto Vamos alto, vamos alto Con fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!